Bueno, digo, vemos que la línea del presidente es una en donde está tratando de hacer un gran esfuerzo porque se coordinen policías federales, estatales y municipales. Y bueno, pues sí nos extraña el que el delegado no haya estado enterado de los acontecimientos que se mencionaron el otro día, ¿verdad? Y bueno, este acontecimiento que se suscitó en el periferio para la juventud, ¿verdad? Entonces digo, creo que ahorita en este momento donde el crimen organizado y la inseguridad es tan visible pues definitivamente que sí se necesita una coordinación extrema entre la PGR, el Estado y el municipio.